Se hace este próximo sábado 27, hay 6 bares adheridos. La idea un poco es mover la economía, o sea, a esta altura del menos nosotros ya vemos que se viene levantando, pero lamentablemente viene medio bajo la venta todavía. Entonces se nos ocurrió entre varios bares unirnos para poder salir con una promo un poquito más, no sé, interesante para la gente. Entonces salimos 3x2 en Pintas, porque también notamos que los consumidores, o sea, hay gente que sigue viniendo, pero consume menos. Dentro de lo que ellos eligen consumir, consumen menos, entonces también un poco para incentivar esa parte. Y bueno, está Reluplo, está Guarni, está 567, está Dulce y Yang. Ah, y el buque está bien. Bien, ¿cómo está la situación de la venta de las cervezas artesanales? ¿La gente lo elige, le gusta? Si bien nosotros los pequeños productores fuimos los puntos de lanza dentro de la provincia para que hoy en día el producto esté más desarrollado y aceptado, todavía falta poder tener una venta que te diga, bueno, yo puedo vivir de esto. Por lo general siempre somos personas que lo hacemos paralelos a otros negocios, a otros emprendimientos, porque es muy difícil todavía vivir de la cerveza. Pero el producto que tenemos es muy bueno y es bastante interesante a nivel nacional, ya que nosotros le metemos mucho origen a nuestro producto. Hacemos cerveza de jengibre, maracuyá, de mango, de miel de caña, de picante, y son cosas que no se ven muy comunes alrededor de toda la Argentina. Por lo general siempre se tratan de copiar estilos de afuera, de Europa o de Estados Unidos, pero meter productos locales es algo que pasa acá en Jujuy. Con respecto al precio actual, ¿está acorde a los insumos o tienen que ir a pérdida siempre? No, cada vez el cervecero tiene que rescindir un poco su ganancia y sus utilidades, porque todos los insumos que nosotros sacamos, por ejemplo en mi caso, y nosotros tratamos de hacer cervezas lupuladas, son todos insumos de afuera, de Estados Unidos, de Australia, de Europa, y eso viene todo en dólares, así que cada vez que el dólar se dispara a nosotros realmente nos afecta bastante. ¿A qué hora va a arrancar lo del sábado y se puede llegar a repetir esta edición si es que sale todo bien? Esta en realidad es la segunda edición, nosotros hicimos una primera el año pasado antes de la pandemia y nos fue bastante bien, estuvo muy buena la retroalimentación entre bares que hubo, había gente que conocía 5, 6, 7, pero no Rey Luplo y así, y la verdad que se movió bastante, estuvo muy bueno, por eso nos decidimos a seguir haciéndola, y queremos sostenerla en el año, hacerla tres o cuatro veces, vamos a alargar, por ejemplo en el caso de Rey Luplo a las 7 de la tarde, pero está abierto al horario de cada bar. Algo que es muy importante, hoy en día somos seis establecimientos, pero la idea es que con el tiempo se vayan sumando otros lugares, y además cada lugar va a presentar una propuesta distinta, pero bueno, con el tiempo lo vamos a ir resolviendo mejor. ¿Reciben los productores algún tipo de asistencia, ayuda por parte del Estado, el gobierno provincial, la municipalidad? No, todo a pulmón, todo a pulmón y la inversión inicial siempre es propia, lamentablemente casi nadie tiene acceso a un crédito o algo que le permita realmente hacerse fuerte en equipo, que esa es justamente la diferencia con grandes productores. La inversión es propia y por lo general nunca alcanza lo que se necesita realmente para tener un lugar como es necesario.